Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! A ver déjenme checamos y pues nada 1500 Robux Y si tú quieres tener Robux pues el día de hoy este es tu video Espero les guste mucho ya saben si están viendo este video que en eso se les olvide Dejar su buen like todos ahorita mismo a dejar su like Y pues ya sabes si no dejas tu like vas a entrar a una maldición Y no vas a tener Robux nunca así que deja tu like ahorita mismo para no entrar en esa maldición Y pues nada chicos primeramente y decirles gente de que espere que se suscriban al canal Si es la primera vez que miran uno de mis videos Ya que pues en este canal pues ya saben ustedes Yo tengo un grupo de Roblox el cual se llama Android Facito Followers En el cual pues les tiene un grupo O sea este grupo tiene ventas O sea que tiene ropa Tiene una tienda de Roblox Miren ahorita se las voy a enseñar Tienda y pues como pueden ver tiene tienda Y pues el grupo solo consigue Robux Y pues yo esos Robux se los regalo a todos ustedes Regularmente gana mil, dos mil, hay veces que hasta cinco mil Robux a la semana Y pues yo se los estoy mandando a todos ustedes chicos Todas las personas que estén, que le den like al video, que se suscriban Y que hagan un comentario, no se, buen video El signo de más y tu nombre Roblox Yo simplemente me diré a los comentarios Agarraré su nombre de Roblox Y le mandaré Robux O sea yo me voy aquí a ganancias, pagos Y pues les mando Robux A ver, espéreme, espéreme Ahí le mandamos Y si está en mi grupo Oh, no está en mi grupo Raza A ver, vamos a mandarle otro Para que miren de que esto si funciona Pero bueno Vamos a darle por acá A ver, vamos a ver Miren si, este si está Y pues nada chicos Vamos a mandarle 100 de Robux Madre mía Aquí como pueden ver le pagamos 100 de Robux Ya saben si ustedes quieren participar Hagan esos pasos Y pues esa es una de las cosas que hacemos en este canal Esa es una de las dinámicas que tenemos aquí en el canal gente Y pues nada Antes de todo esto no va relacionado al video Simplemente se los comento Para que si tú eres nuevo en el canal Suscríbete ahorita mismo Para que no te pierdas todas las cositas Ya que también traemos promo code Traemos los ítems gratis Cuando se ponen un ítem gratis en Roblox Lo traemos Los eventos de Roblox Roleplay Gameplays De todo gente Así que estén pendientes del canal Y suscríbanse Si es la primera vez que estás viendo este video ¿Qué esperas para suscribirte papu? Y pues nada Ahora si comenzamos con este video gente Sin antes comentarles De que ustedes van a estar viendo el video Tal que así O sea van a estar viendo el video tal que así Que no se los olvide dejar su like papus Y en la descripción y en los comentarios Les voy a dejar un link El cual dice Robux Aquí Ustedes le van a dar click gente Los voy a mandar esta parte De Gaming Tech Es una página súper reconocida De videojuegos Está bastante buena Ustedes van a entrar Los voy a mandar esta parte gente Y como pueden ver Y como pueden ver este tutorial Es de como conseguir Robux Aquí te explica todo De como conseguir Robux Que son los Robux De todo De todo Una vez que ya estén aquí chicos Como pueden ver Incluso Hay sorteos de Robux Y todo O sea madre mía Aquí si ustedes quieren 1700 Robux Pues ahí también Y pues nada gente Pero eso no es todo Ustedes ya que estén aquí En esta página Le van a dar hasta Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo El anterior tutorial Te lo explica Pero brevemente De como conseguir Robux Y aquí te lo explica Pues un poco más Para que ustedes se den cuenta Y te enseñan todos los pasos Pues bueno gente Aquí van a tener el tutorial Como les digo También pueden participar En el giveaway Que pueden ver ahí en la página Y pues nada Aquí te explica Que son los Robux Cuanto cuesta un Robux Y la 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 Pero eso no es todo gente Antes de que ustedes salgan Con la duda Android es un generador De Robux ¿Qué es esto? Bueno gente Les explico Aquí te enseña 5 métodos Para conseguir Robux Incluso si ustedes leen Yo les recomiendo Que vayan y lean el artículo Que está buenísimo Ahí te explica La manera en la cual Se consigue Robux Pero legal de Roblox O sea que Roblox Tiene opciones Para trabajar dentro de Roblox Tal vez tú no lo sabías Pero pues Aquí viene Roblox te permite vender ropa Como ya les comenté Yo tengo un grupo En el cual vendo ropa Y consigo Robux También puedes crear un juego También puedes Hay bastantes cosas gente Que se las dejaré ahí En la descripción También hay ítems Que tú puedes venderle A tus amigos Y al venderlo Tú Roblox Te da un porcentaje De la venta O sea Es que está buenísimo Chicos Así que Pues ahí se los dejo En la descripción El link Para que vayan Y pues nada También les invito A que participen En el giveaway Que está haciendo la página Como pueden ver Aquí aparece Que están haciendo Un giveaway Así que participen Chicos Y pues nada Si quieren Robux Ya saben Link en la descripción El artículo Lo van a tener El artículo El artículo Lo van a tener En la descripción Así que los invito A todos a participar Ya saben chicos Y pues nada Yo sé que si ustedes Visitan la página Pues van a poder Conseguir bastantes Robux Así que pues nada Ahí los miro Y pues nada Gente Ya saben Participen Por los 1700 Robux Entrando ahí Así que Vámonos ¡Suscríbete al canal!